hola chicos qué tal bienvenidos a este canal llamado tiendita maru bueno pues nos fuimos a grabar esta tienda que se llama sanfiame es una papelería kawaii venden muchos artículos sobre todo kawaii ok la dirección las voy a estar dejando aquí en este vídeo para que consulten la información bien y detenidamente y bueno todos les voy a decir que está en calle torre quintero en el 8 a en el centro histórico aquí en la ciudad de méxico y la alcaldía es cuauhtémoc su teléfono 56 10 88 37 98 para que ustedes se puedan poner en contacto con ustedes ok los precios bueno pues ahí los van a estar viendo ya saben que le pueden poner pausa las veces que ustedes quieran pueden ampliar la la imagen para que no estén confundiéndose con que no se aprecia menos los precios o si no bueno ya les dejé el teléfono para que ustedes puedan hablar y preguntar lo que ustedes quieran ok les informo que estas son tiendas de medio mayoreo ellos realizan compras desde 10 mil pesos es la compra que ellos hacen a toda la república mexicana la paquetería pues ya es con la que ustedes quieran manejar y bueno pues obviamente también corre por cuenta de ustedes ok les voy a decir que para que les respeten el precio de mayor hoy ellos tienen la siguiente forma si tú compras tres piezas iguales te van a respetar el precio de mayoreo o bien tienen que ser 10 piezas surtidas de toda la tienda para que te respeten el precio de mayor o si tú no vas a comprar el mayoreo bueno pues entonces si le van a subir el costo a los artículos o piezas que lleves siendo completas los 10 artículos o que sean las tres piezas iguales para que lo tengan en cuenta porque luego hemos tenido varios vídeos donde nos dicen que cómo funciona todo eso pero pues de igual forma tú antes de entrar o antes de comprar puedes dirigirte a la caja o preguntarle a los chicos que atienden toda esta información que les estoy proporcionando a mí es lo que me dieron el día que yo fui a comprar ya que me presenté a esta tienda es la información que me dieron hasta el momento del vídeo de todos modos pues consulten ustedes siempre con las personas que trabajan ahí ya que ellos les podrán dar mucho mejor atención o más verídico de lo que yo estoy diciendo porque posiblemente pueden cambiar algunas reglas o algunas normas de las que yo les estoy diciendo no quiere decir que no sea confiable ok y bueno pues obviamente quitamos el audio porque pues ya saben que youtube nos amonesta si hay música de fondo de los cuales no contamos con el de con los derechos y pues se tuvo que editar este vídeo yo espero que todos modos le puedan entender pueden irse a dar una vueltecita les repito que aquí está la publicado la dirección de esta tienda es muy fácil de llegar y de todos modos si no saben cómo pues ya saben que en los celulares pueden ustedes poner la ubicación inmediatamente google les proporciona cómo llegar o la dirección exacta de donde se encuentran cada una de las tiendas que yo les proporcionó en mis vídeos ok ellos la verdad venden muchísimo artículo de papelería kawaii les repito que lo pueden comprar por pieza no es necesario llevar como en otras tiendas las cajas puedes comprar desde una pieza pero para que sea mayoreo tienen que llevar bueno para que les respeten el precio de mayor o tienen que ser de tres piezas iguales o días surtidas que ya les comenté hace un ratito ok entonces aquí estamos viendo todo lo que ellos venden muchas plumas muchos blister de gomas correctores de muchos estilos venden portacredenciales venden mochilas pero si quieren ir a dar una vuelta pues adelante y ustedes confirmen los precios este únicamente es mi sugerencia de esta tienda que se llama sanfiame que se encuentra ahí muy cerca de lo que es pues peña y peña la verdad es que está muy bien la tienda tiene muchísima variedad que no encuentras tan fácilmente como que a la mano en otras tiendas sobre todo que pues puedes llevar de tres piecitas creo que está muy bien esta papelería pero todos modos pues ustedes juguen juzguen por ustedes mismos a mí bueno pues me ha servido esta tienda porque se ha encontrado muchísimas muchísimas cosas pues a buenos precios pero ya depende de cada quien como lo quiera manejar si les conviene o no les conviene bueno pues ustedes tienen la última palabra de las tiendas que quieren comprar o donde quieran adquirir sus productos y dos mercancías ok esto nada más es una sugerencia por favor compartan lo suscriban se activen campanita para que youtube pues obviamente les avise los vídeos que vamos subiendo y pues compártanlo mucho chicos porque realmente pues no han comentado tanto no han compartido tanto nuestros vídeos por favor no nos dejen olvidados ya pues han ido llegando personitas de que han ido compartiendo pero pues queremos crecer más queremos crecer más para que ellos también vean que en realidad pues los vídeos que estamos subiendo aquí pues sirven que la gente va por favor mencionen lo que lo vio en el canal de tiendita maru para que nos vuelvan a dar oportunidad de grabar y ahora sí con más lujo de detalle pues todos esos artículos porque para todos es importante la información tenerla a la mano y tenerla en cuenta así que por favor ayúdenos a crecer para que se haga más viral nuestros vídeos nuestro contenido pues esté mucho mejor de lo que ya están así que por favor échenos muchísimo la mano para traerles este tipo de mercancía o ese tipo de productos este tipo de vídeos que yo espero que les sirva muchísimo les guste mucho y lo compartan sobre todo o que se entretengan porque no ya saben que aquí pues se pueden dar una muy buena entretenida le pueden poner pausa las veces que ustedes quieren lo pueden ver las veces que ustedes quieran lo pueden agrandar le pueden sacar screenshot lo pueden ampliar para que estén viendo los precios que no se les pase y si no bueno pues ya les dejé el teléfono para que ustedes hablen y pregunten por los artículos que les llama la atención lo que sea de su interés lo que sea de su agrado o bien pueden solicitar pueden visitar ustedes la tienda ahí estamos viendo la dirección de esta tienda la verdad es que es una tienda muy surtida tiene muchísimas cosas y las personas que atienden en este negocio son muy amables para que se dirijan con ellos si tienen alguna duda pues ellos les pueden dar mucho mejor explicación de la que yo les estoy dando de todos los precios y la verdad es que está muy bien está muy surtida tienen tienen muchos plumones tienen plumas de tinta fuente de fuego tinta fuente algo así se llaman lápices de colores lápices decorados tienen folders de estos transparentes muchos plumones tienen post-it tienen libretas tienen cuadernos tienen plumas tienen muchísimos colores estamos viendo otro tipo de colores pero pues ya saben que estas tiendas hay que tenerles paciencia porque luego no tan fácil nos dan la autorización para grabar videitos así que bueno pues la verdad hicimos lo más que pudimos para llevarles a ustedes a cada uno de ustedes hasta su hogar este tipo de información este videito que ojalá que les sirva porque les repito si no es nada fácil sacar vídeos cuando no tenemos pues tanta audiencia como quisiéramos así que por favor chicos una vez más les pido de su apoyo para que pues lo vean muchas personas nos comenten lo compartan y podamos hacer videitos de este estilo o de otras cositas que sean de su gran interés vean todo lo que tienen tienen muchísima pluma fuente muy bonitos diseños ya pudimos ver algunos precios acá de este lado tienen muchos lapiceras de diferentes precios de diferentes diseños parece regreso a clases para regalar para vender incluso es mercancía que la pueden meter a las piñatas a los aguinaldos para el intercambio del 24 de diciembre o bien para aquellas personas o familias que acostumbran a hacerlo para finales de año también aquí pueden encontrar muchísimas cosas por si ya no encuentran en algún lugar bueno pues aquí es una muy muy buena opción que ustedes están viendo todo lo que ellos tienen tienen un gran surtido de porta credenciales también tienen mochilas pero eso si no no tienen el precio a la mano pero si hay gente hay que tener paciencia porque luego si se amontona la gente entonces bueno pues también para eso es un poco complicado luego traerles todos los precios pero pues hacemos nuestro mayor esfuerzo al traerles estos vídeos de todos modos pueden ustedes decir que les repito pueden ir el día que ustedes gusten a la tienda ya les di la información más importante para que ustedes lo tengan en cuenta tienen estos hermosos organizadores para sus plumones de sus plumas sus lápices ven en estas cajitas de acepato de plumas son por docena las cajitas de anteo tipo de organizadores tienen tienen muchísima variedad colores también tienen todos los colores las de astronautas están muy bonitas que hoy está en tendencia todo esto tienen de aguacates tienen de totoro tienen de oso panda tienen estos kits están muy bonitos tienen ahí los de aguacatito aquí tenemos más organizadores tenemos más plumones ahí tenemos los cuadernos ustedes pueden ver los precios y si no pues pausen lo saquen un screenshot lo amplían y lo pueden ver las veces que ustedes quieran yo no tengo profesión por eso así que chicos pues por favor compártanlo suscríbanse y ayúdenos a crecer nuestro canal para traerles más información más detallada de todo este asunto para que no se nos pierdan en los precios no se vayan a molestar si no está muy bien enfocado pero hacemos lo que más podemos lo que mejor podemos para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor yo espero que todos tenemos esta información les sirva para aquellas personas quieren emprender un negocio y que en verdad nos ayuden a compartir y a crecer nuestro canal aunque chicos pues ya los dejo viendo este hermoso vídeo yo espero que si lo compartan se suscriban y activen sobre todo la campanita que es muy importante para que youtube les avise de estas notificaciones de este tipo de vídeos próximamente espero que les sirva mucho que en realidad nos apoyen para seguirlos apoyando también a ustedes que estén muy bien chicos cuídense mucho ojalá que lo disfruten hasta el final bye bye y 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Sinocente! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¿Cómo está este? ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! Estos no tienen de pica, ¿verdad? No, están más o menos un poquito. ¿Este? ¿Este? Ah, ok, gracias. ¡Ven! 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 Gracias, señor.